Quisiera ser el dueño El pacto de tu boca Quisiera ser el verbo al que lo invitas Vaya la fiesta de tu voz Ay, 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 ¿has preguntado alguna vez la verdad? Si siente el viento debajo de tu ropa Y tú te bañas en el mar desnuda y te acaricia el cuerpo Y en la fiesta de tu piel Sentirán las alas, ahora sentirá la arena Quisiera ser el aire que escapa de tu risa Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida Quisiera ser el sueño que jamás compartir Quisiera ser la alegría de la fiesta de tu piel Quisiera ser el sueño que envuelves con tu piel Quisiera ser el sueño que envuelves con tu piel Quisiera ser el sueño que envuelves con tu piel Quisiera ser el sueño que envuelves con tu piel Quisiera ser el sueño que envuelves con tu piel Quisiera ser el sueño que jamás compartir Quisiera ser el sueño que envuelves con tu piel Quisiera ser el sueño que envuelves con tu piel Quisiera ser el sueño que envuelves con tu piel Quisiera ser el sueño que envuelves con tu piel Quisiera ser el sueño que envuelves con tu piel Quisiera ser el sueño que envuelves con tu piel Quisiera ser el sueño que envuelves con tu piel Y para mí, y para mí, y para mí, y para mí, tú.